Hoy no se va a poder. Acaba de llegar mi papá. Mi mamá está peleada con Sabrina, de hecho. No, no, espera, no, no. Tiene que ser otro día. Amor, perdón, te tengo que llevar. Tú eres un viejo puto para esa gente. Su amabilidad es en realidad una máscara para salirse con la suya. No son amables por convicción personal. Son amables para que no los mates. Y después la gente dice qué gran persona, qué buen tipo, porque hoy en día ser un buen tipo es un gran negocio. Y a ti el negocio te lo rechazan, pero te usan para que ríes las plantas y les alimentes a la mascota. ¿Qué te dije? Es denigrante. El imbécil te quiere decir viente. Es un irrespetuoso. Te hizo quedar como un idiota frente a la abuela. Seguro se le secó la papaya en ese momento. ¿Qué esperas? ¿Haz tu regreso triunfal? ¿Hazte justicia? No estoy muy seguro. Mira, viejo, ya estás metido en esto. ¿Tú crees que nos vamos a quedar tranquilos después de haberte dicho lo que hacemos? O lo haces o te mato y después te cojo. En ese orden. No lo sabes perder tiempo. Solo quiero que Emilio esté bien. Tranquilo. ¿Qué más puedes pedir? Este es un hotel de cinco estrellas atendido por sus propios dueños. y va a tener un cuarto nuevo comparado con el anterior. Va a ser la suite presidencial. Fíjense bien, para este huésped no da tiempo, pero para el siguiente estoy pensando poner unas rejas. Así no hay que encadenarlo. A mí me parece bien el lugar. Sí, a mí también. Mejor que no estén cerca de nuestros cuartos. Por las mujeres, sobre todo. ¿Cómo le vamos a hacer para respirar aquí adentro con las máscaras? Hace un calor. ¿Podríamos ponerle un ventilador? ¿Cómo se nos va a ahogar? Un ventilador y unas pacas de alfalfa. ¿Para qué crea que está en el campo? Papi, ¿les bajo café? No, mami. No, ya no bajes. Hace mucho calor aquí. ¿Cómo es todo esto? Me parece más humano tenerlo aquí que en la tina en el baño, ¿no? Este es el último secuestro que hago. Además, tengo un mal presentimiento con el asunto del dinero. Y encima hay que repartirlo con el viejo de mierda ese. Dime, ¿por qué? ¿Qué función cumple? Si sabemos la dirección del tipo, lo esperamos. Le atravesamos el coche, como siempre, y ya. ¿Para qué quieres al viejo? Ah, cállate. Para ganar lo que gano, no secuestro como estos. Tengo que trabajar diez años en el taller. Sí, yo también tengo trabajo. He robado toda mi vida. La mitad estuve preso. Y el tipo que alguna vez me encarceló, hoy es el que me da trabajo. Pero no me digas más. No soy tu amigo. No te conozco. No me preguntes más. No me digas más. Chúpame la verdad. Ahí viene el asno. Oye, ¿se te parará el pito a esa edad? ¿Y yo qué sé? Porque a mí últimamente ya no se me para como antes. ¿A dónde vas? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Hola. ¿Me daría fuego, por favor? Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Adiós. Adiós. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, hubieran visto a su padre tratando de maniobrar en esas callecitas con el auto que alquilamos. Sí. A ver, mami. La verdad es que hay que ser muy pendejo para hacer esas calles tan estrechas. Sí. Les hubiera dejado ahí atascado el carro y que se arregle. Además, si te acuerdas, está cabrón el calor. No, pero eso fue lo mejor. Yo pude estrenar todos mis vestidos. Se ven tan enamorados en esta foto. Como descubriéndose. Prende la luz, Darío, ¿sí? Mami, mami, ya apaga eso, por favor. Fáltan las de Milán. Llevamos dos horas viendo fotos. Ya es tarde, están cansadas. Sí, ma, las vemos mañana. Muchos paisajes y pocas italianas. Buenas noches. Buenas noches, hijo. ¿Café? Sí, gracias, gracias. Bueno, yo voy a abrir el coñac que me regalaste. Qué lástima que no pudo venir Manuela. Me gustaría conocerla mejor. Es que tenía un desfile. Salen todas las revistas, ¿eh? Es increíble esa muchachita. Bueno, que haya planas de boda, tarde que temprano vas a tener que dejar de ser el niño de mami. Qué malo eres, no le hagas caso. Sí lo hemos pensado. Son jóvenes todavía. Tú y yo nos casamos, pero es más joven que él. Y más tonta también. Bueno, tíos, los dejo. Yo también tengo entrenamiento mañana temprano. Muy buenas fotos, mamá. Con permiso. No te entendí. ¿Qué quisiste decir? Que envidió a mi amiga porque en su casa se habla de todo, no solamente del trabajo de su marido. Cada comida es hablar de delitos, asesinatos, rescates. Y al final de todo, la que se queda sola soy yo. No tuvimos hijos. No quisiste adoptar. Bueno, o sea que decidiste ventilar nuestra relación de pareja aquí. Te voy a explicar por qué. Yo convivo con la desgracia todos los putos días de mi vida. Y sé perfectamente que detrás de cada adopción hay una historia triste, una pérdida, un abandono, un asesinato, una violación, un problema que nunca quise tener. ¿Crees que ahora no tienes problemas? ¿Que no los tenemos? ¿Y tú crees que tienes idea de lo que hay allá afuera? ¡Que la vives en el puto club, carajo! Es más, tienes idea de lo que es tener un hijo. Hugo y Lupe no se iban. Y su madre y yo tuvimos que escuchar todo su drama.